Hola amigos de Youtube, somos Creepy Heavy, y estamos aquí, para presentarles un capítulo más, de Un Mundo Diferente, resubido, así, que aquí les va, Un Mundo Diferente, Capítulo 4, Parte 1, Ángeles. Martes, 28 de Julio, hora, desconocida, explotó lejos de aquí, la onda de expansión, nos alcanzó, salimos de la gasolinera, si, es estúpido, esconderse en una explosión, en una gasolinera, pero, era lo único que teníamos cerca, la camioneta, se había movido de donde estaba, y no se podía encender, Juan dijo, que la podía reparar, al parecer, sabía algo de mecánica, él quería, que mientras lo reparaba, estuviéramos cubriéndolo, no sé por qué lo sugirió, pues, eso es lo que haríamos, sacó una caja de herramientas, de la estación de gasolina, empezó a reparar el auto, luego de una hora, dijo, creo que ya está listo, pero, las luces no encenderán, todo lo que funcionaba a batería ya no encendía, eso era el fin, para el juego, dije, pero lo que sea a pilas si, sacamos las linternas, las amarramos para que den luz, y no nos choquemos, Juan dijo, que solo tenía una oportunidad de encender el auto, y después de eso, teníamos que dejarlo, solo le pedimos, que vaya lo más rápido, y seguro posible, porque la bomba que cayó, está más lejos de nosotros, que la capital, así, que los efectos de la nueva onda, serán más fuertes que la anterior, empezamos a ir a toda velocidad, ya son las diez y media, seguíamos avanzando, un centenar de gárgolas, vienen a nosotros, de dónde habían salido, mierda, sacó la escopeta por la ventana, y Juan me dice, que no, que todavía están muy lejos, espere, estuvimos tratando de perderlos, pero ellos siguen corriendo hacia nosotros, no lo puedo creer, que es lo que impulsa a estas bestias, ya son casi las tres de la mañana, y no nos deshásemos de ellos, ya están demasiado cerca, sacó la escopeta, y empiezo a disparar, yo por mi lado, y Camila por el suyo, miedo, por supuesto, que más podía sentir en ese entonces, pero, de una forma u otra, tenía que tragármelo, y hacer que cada disparo sea acertado, ya que estos animales sienten dolor, todo, iba bien, o eso daba a parecer, aunque, bien sería por así decir, optimista, uno de esos pumas gigantes apareció, y, empezó a devorar a las gárgolas, nos ayudaba, pero, que iba a pasar cuando termine con las gárgolas, un jet paso, y se dirigía a la capital, en ese momento, deje de disparar, me puse el cinturón de seguridad, respire profundamente, no sé, si pasaron 10 segundos, o una hora, no era consciente del tiempo, no sé si era consciente en ese entonces, estaba con miedo, no, estaba, desesperado, pude ver la bomba caer, seguido de una gran luz muy brillante, tanto, que pensé, que si la seguía viendo, quedaría ciego, no se escuchaba nada, cuando de pronto, la onda llegó a nosotros, llevándose al auto, y haciéndolo dar vueltas, las gárgolas, fueron expulsadas de nuestro camino, por la onda, no pude ver que de paso al puma, cerré los ojos, para no sentir dolor, por el impacto que iba a dar la camioneta, y, en el aire, pude escuchar el estruendo. Al parecer, me desmayé unos minutos, el carro estaba volteado, apenas podía moverme, y el puma estaba oliendo el auto, como buscándonos, de una manera, tenía que hacer que no nos oliera, y de forma milagrosa, alcance unas botellas de alcohol, y las vertí por donde podía, eso alejó al puma, ahora, ya no moriría por el puma, pero estaba la opción, de morir por el olor del alcohol, o que el carro explotara, movía a Camila, sin éxitos de poder levantarla, luego a Juan, el si se levantó, se quejaba, tenía un brazo dislocado, pateo la puerta, con toda la fuerza que tengo, después de unos golpes, la logró abrir, podía salir, pero, estaba un poco mareado por el alcohol, abro la puerta delantera, para que salga Juan, saco a Camila, luego, saco la mochila de Camila y, la mía, y, las armas que encontré, Juan ya había salido del auto, entonces, le dije, ven Juan, vino hacia mí, y yo sin avisarle, regrese su brazo, devolviéndolo a su lugar, tapo su boca, hasta que se calmó, saque mi mano, su expresión, decía que quería hacerme daño, pero, él sabía por qué lo hice, regreso por toda el agua que había, mojo el rostro de Camila, se levanta asustada, estaba desorientada, le digo, tienes fuerzas para continuar, ella dijo que sí, le alcance a botella de agua, y le di sus cosas, me puse las mías, pensaba que con eso bastaba, y la adrenalina del momento, ya se me iba a pasar, vi que Camila, solo podía con la arma que tenía, así que entonces cargue sus cosas, quizás esto sea un milagro, o quizás un lindo error, eso no importaba, había un pueblo, hay un pueblo, dije atontado, quizás, podamos encontrar un lugar para dormir, caminamos 10 minutos a oscuras, tomo una bomba de alcohol, pero no la arrojo, la uso como un mechero, entramos a una casa, felizmente no había nadie, o eso pensábamos, no tuvimos tiempo de revisar toda la casa, cerré, y atranqué bien la puerta, y recosté a los dos, les di una pistola a cada uno, se las alcance, porque ellos ya no tenían fuerza, nada electrónico enciende, ni mi reloj, estoy acabado. Miércoles, 29 de julio, hora desconocida, hace un momento me levante, he pensado algo, para que estos dos salgan sanos y salvos de aquí, empezaré sacando los eternix de la casa, para que del sol entre, y las gárgolas no salgan, así podré buscar un lugar mejor, donde escondernos. Al parecer, fue fácil eso de sacar los eternix, el sol, levantó a Camila y a Juan, preguntaron, que es lo que hacía, yo les decía, que quería salir de esta casa vivo, se estiraron, y cargaron sus cosas, pensaba, que iban a estar muy mal por lo de ayer, baje, y salimos de la casa, comimos en la plaza de este pequeño pueblo, teníamos que encontrar un auto, o algo para movernos, si no, moriremos. Juan dijo, que en auto, va a hacer imposible, pues él ya no lo puede reparar, y si lo pudiera, no cree, que en este pueblo tengan alguno bueno. Entonces, que piensas hacer para salir de aquí. Callo, hay que buscar, algo que nos ayude a salir de aquí. El lugar que vimos primero, fue la comisaría, no encontramos nada que nos sirviera, ni había armas, por Dios, hay armas, hasta en las casas, pero en una comisaría, no había nada, eso me hizo recordar, fuimos al área de evidencias, encontramos, solo papeles, aquí no encontraremos nada, salimos, el mercado, era nuestra siguiente opción, y no había nada que nos sirva, antes de salir del mercado, una gárgola salto sobre mí, de una forma u otra, me intentaba morder, el animal aunque sufría, por estar bajo la luz del día, tenía fuerza para seguir, me dije, no he hecho cosas desagradables, no, no he llegado hasta aquí, para que alguien como tú, me mate, saque la escopeta recortada, apunte, fue difícil, estaba tirado en el suelo, con el encima, dispare, el animal murió, me lo saque de encima, todo pasó rápido, ni Camila, ni Juan, tuvieron tiempo de reaccionar, seguimos, teníamos que salir de este pueblo hoy, llegamos a un lugar, donde al parecer alquilaban bicicletas, las bicicletas eran una opción, pero necesitan esfuerzo físico, la gente de aquí, criaban caballos, fuimos a los pastizales, normalmente ahí crían a sus animales, mierda, mierda, mala idea, cuando llegamos, recordé, que esto afecta a todos los organismos por igual, a los caballos, se les notaba las costillas, ya era tarde, venían tres hacia nosotros, empezamos, a disparar, pero los caballos, no morían o caían, corrimos, en un intento de saltar, para llegar más rápido a la ciudad, terminé resbalándome, rodé en el pasto, estaba cansado, había sido mucho, no aguantaba más, tome la pistola, dispare a su cuerpo, justo en las costillas, un caballo callo, hice lo mismo con el segundo, e intenté hacer lo mismo con el tercero, pero, no lo encontraba, poco a poco, me empecé a dar cuenta, que el caballo estaba detrás de mí, al parecer me había rodeado, tome la escopeta, volteé, y dispare, el caballo, solo se hizo hacia atrás, no estaba muerto, me dio tiempo para tomar mi pistola, apuntar a las costillas, y disparar, vacié todo el cargador, estaba nervioso, más que eso, estaba tan blanco, que no me reconocía ni a mí, dije al terminar, estas cosas, me van a matar algún día, reí de nervios, me levante, y dije, ya me quedé sin ideas de cómo salir de este pueblo, Camila dijo, por hoy, tomemos una casa, y mañana, vamos con las bicicletas, respondí, a cuántos kilómetros, crees que está el próximo pueblo, al decir eso, sentí que el caballo se movía, tome mi rifle, lo cargue diciendo, tenemos que arreglar el auto que dejamos, apunte a las costillas del caballo, y dispare, el caballo chilló, murió, Camila dijo, entonces tratemos de voltearlo, Juan dijo, que era muy poco probable, que pueda repararlo, yo dije, prefieres morir aquí, o vivir intentando salir, él tome un respiro, dijo, entonces vamos, caminamos, caminamos por 15 minutos, llegamos a nuestro auto, primero, voltear el auto, pero solo somos tres, que podemos hacer, y de para, que de una manera lentar los dije, quiero, que pongan toda su fuerza, en el primer empujón, solo así, lo lograremos, ellos, se pusieron en posición, conté hasta tres, no sé cómo lo hicimos, pero, logramos voltear la camioneta, cuando la volteamos, empezó a oler todo alcohol, era el que yo había tirado, para alejar al puma, pregunte, en cuanto lo arreglaras, él dijo, en unas cuatro horas, podíamos probar si realmente funciona, entre al carro, aún había comida, y varias cosas, como el otro día solo comimos galletas, un pequeño queque, que partimos en tres, al terminar, Juan se puso a reparar el auto, sacaba cosas de él, y ponía otras que tenía en la caja de herramientas, luego de eso, me puse a sacar todas las cosas del auto, para acomodarlas, después de limpiar el alcohol en ella, terminé en media hora, Camila, solo estaba haciendo guardia, subí al techo de la camioneta, para ver mejor si algo se acercaba, pude ver que un puma, estaba lejos, realmente me asuste, pues, a esas cosas no se les puede matar, y hasta ahora, hemos sobrevividos a ellos de pura suerte, me miró fijamente, o eso pensaba, el puma, se dirigió al lugar opuesto al de nosotros, al parecer, no tienen buena vista, seguí haciendo guardia, en verdad, esto es aburrido, pregunte a los dos, a donde piensan ir, después de arreglar el auto, ellos dicen unísonamente, a la playa, yo dije, porque ustedes quieren ir a la playa, Camila me dice, cuando nos avisaron lo de la bomba, estábamos cerca del mar, y sospecho que hay personas, yo dije, eso está bien, pero como sabemos, que esas personas no intentaran matarnos, ella me dijo, porque nos matarían, yo dije, por recursos, hoy en día, conseguir comida y ropa, va a volverse difícil, y, si los compartes, se acaban más rápido, por consiguiente, mueres, ella me dijo, de igual manera, tenemos que ir a la playa, volví a preguntar, porque, ella me dijo, recursos, por fin lo entendí, ella quería hacerse con recursos, para alargar nuestro tiempo de vida, entonces dije, iremos a la playa, que debería ponerme, no se rieron, al parecer, no soy muy bueno haciendo chistes, Camila me dijo, mata chiste, nos reímos, no tenía gracia, pero así lo hicimos, creo que era su venganza, por lo que pasó la otra vez, bueno, al menos ya no estaba aburrido, Juan dijo, bueno a probarlo, el carro no encendía, y Juan dijo, ya sé lo que falta, tenemos que cargar la batería, yo dije, eso es fácil, solo vamos al pueblo, y la cargamos, Camila dijo, pero, si no hay electricidad, aquí no he visto, ningún cableado, como en los otros pueblos, yo le dije, en este pueblo para obtener electricidad, usan paneles solares, vi a algunos, sobre algunas casas, lo malo, es que la mayoría, estaban en malas condiciones, por la onda expansiva, regresamos al pueblo con la batería, buscamos en todas las casas, y encontramos una, en que los paneles solares funcionaban, cargamos la batería, y regresamos al auto, ya era muy tarde, el sol empezaba a ocultarse, Juan se demoró 5 minutos en colocar la batería, luego de eso, el carro encendió, hasta las luces del carro encendieron, entonces dije, vamos al pueblo, tomemos una casa, asegurémosla, y a dormir, dejamos la camioneta, en una casa que tenía un patio grande, y se podía usar como cochera, aseguramos la casa, no había ninguna gárgola, y cerramos todas las puertas, aunque es temprano para dormir, ya esos dos están dormidos, así que yo también lo jare, hoy fue un día muy largo, y mañana espero que no lo sea. Jueves, 30 de julio, hora, desconocida, ya es de día, el sol es muy intenso, pero, hace frío, no entiendo este tiempo, bueno, debe ser el lugar, ya estoy en el auto, y nos dirigimos a la costa, mientras, en el camino, se puede ver, todo el daño que ha causado la bomba expansiva, un puma nos observó, pero, no nos tomó como amenaza, creo que no nos pudo ver, como sea, no nos causó problemas, como no había de qué conversar, me dejé aburrir por el paisaje, por un tiempo, me quedé dormido, cuando me levante, ya el sol se ponía, y dije, que, no vamos a tomar una casa, para poder dormir, llegamos a un pueblo, buscamos una que tenía cochera esta, un piso, pero la escogimos, porque esta casa era de concreto, y tenía ventana con rejas, cuando entramos, encontramos zombies, pero estos no eran gárgolas, más bien, eran grises, estos fueron fáciles de matar, solo tenía que tener cuidado de que no se me lanzaran, en esta casa, había una familia de 6 personas, al parecer, ellos estaban escapando, metimos el auto en la cochera, cerramos las puertas y ventanas, de un día cansado, viene un día tranquilo. Viernes, 31 de julio, hora, desconocida, mierda, es de madrugada, los grises, se han amontonado en frente de la casa, al parecer, nos han visto cuando entramos, ahora, como se supone que vamos a salir de esta casa, Camila se levantó, al ver esto, quedó completamente sorprendida, todo estaba en nuestra contra, no teníamos manera de salir de aquí, Juan se levantó por el sonido que hacían los grises, me pregunta, ellos pueden entrar, yo dije que no, pero, lo que me preocupa, es lo que pase cuando nos quedemos sin alimento, entonces dijo, tenemos que salir de aquí antes de que esto pase, esperemos un día, mientras pensamos que hacer, como no tenía ninguna idea, de cómo salir de aquí, dije, está bien, me fui a dormir. Los grises, siguen ahí afuera, mientras ellos dos, dormían, ¿cómo es que lo hacían?, ya no podía descansar así, revise todos los lugares, que no me tocaron revisar, y por fin, lo que esperaba, ¿esta casa tenía una puerta trasera?, me pregunto, ¿cómo es que no la vieron?, quizás es la razón, por la que están tan tranquilos, me atreví, a abrirla, mi suerte, era tanta, que no había ningún gris, en la parte trasera de la casa, ya tenía una idea, cerré la puerta, creo, y mejor espero a que se levanten, me senté en la cama, empecé a alistar, ajuste bien mi bufanda, cargue las armas, no lleve el subfusil, lo deje en la camioneta, me canse de esperar, los levante, puse las cosas que tenía en la camioneta, tome tres bombas de alcohol, dije, llevaré a los zombies a otra parte, espérenme, no se vayan sin mí, salí, a primera vista, estúpido, pero, sentía que si no salíamos de aquí, esto iba a ser un problema más grande, ningún gris aparecía, vi una casa que estaba hecha de madera, tiré dos bombas de alcohol, poco a poco, empezó a arder, la casa, empezó a atraer a los grises, salir de aquí, sería lo más difícil, dos grises venían hacia mí, corrí hacia ellos, mientras les disparaba, logré matarlos usando sólo dos tiros, no es que diga, que dos objetos inmóviles, a poca distancia, sea el mejor tiro que haya hecho, pero todo era extraño, al disparar, todos voltearon hacia mí, parece, que estos pueden escuchar, oh mierda, sabes, esa sensación, de que vas cayendo hacia el vacío, y luego, sólo era un sueño, pues, sentía lo mismo, sólo que esto era real, corrí lo más rápido que pude, pues, los grises no eran lentos, grité para que me escucharan, Camila y Juan, les dije que sacaran el auto afuera, y me esperaran, así lo hicieron, Camila salió, empezó a cubrirme, confiaba en ella, pero, como estaba, sentía que uno de esos disparos, me daría, hasta que por fin llegué al auto, sentí que eso, había durado una eternidad, bueno, ya estaba en el auto, ahora sólo los teníamos que perder, Juan aceleró a todo, de forma milagrosa, llegamos a perderlos, llevamos más de cinco horas, y no creo que todavía no lleguemos a alguna playa, no podemos avanzar más, al parecer, en la ciudad que llegamos, no es como en la capital, aquí, si pudieron escapar, algunos por el tráfico, no lo alcanzaron, Juan tomó una desviación, pero, también estaba bloqueada, hasta que vimos una que estaba libre, lo extraño, es que esta desviación estaba completamente limpia, dije, vámonos de aquí, Juan dijo, que él también se había dado cuenta, entonces, de lo que íbamos tranquilamente, dio un giro muy brusco, y a toda velocidad, salimos de ahí, podíamos ver, que personas salían, estas, no estaban infectadas, pero, tenían armas, eso las convierte, en el doble de peligrosos que los zombies, en esta ciudad, lo que sea que fuera esto, no infecto a todos, nuestro objetivo, era estar lo más a la costa posible, y de tantas desviaciones que dimos, logramos pasar, por una que tenía solo unos cuantos choques, llegamos a una ciudad, había hoteles de lujo, algunos estaban destruidos, pero, muchos se mantenían aún en pie, como si la onda, no hubiese pasado por ahí, preferimos quedarnos en una casa, es más seguro, que en un lugar grande, quizás, solo estábamos acostumbradas a ellas, esta vez, usamos silenciadores en las pistolas, porque, los grises ahora escuchan muy bien, metimos el carro en la cochera, así que el plan, para poder sobrevivir en esta nueva ciudad, era, no hacer ruido en lo más mínimo, no encender para nada las luces, así, que realmente no sé si funcionen, cuando llegara la hora de bañarnos, los otros dos deben hacer guardia, siempre tener cargadas las armas, nunca separarse, mantenerse lo más cerca del auto posible, ya que este podía ser robado, compartir el mismo cuarto, no sabíamos, que intenciones tienen los demás sobrevivientes, y por lo que vimos, no son buenas, y por último, nunca, pero nunca, se debe dejar a uno del grupo, por más, que esto signifique la muerte, lo último, fue más una promesa que los tres hicimos, para darnos más confianza, pero, eso se demostrará cuando estemos en una situación similar, primero lo primero, ver que hay en el refrigerador, comida echada a perder, una soga, recuerdo que teníamos pollo, pero, este creo que también se estaba poniendo en mal estado, felizmente encontré pollo en el congelador, quizás, esta es la última vez que coma pollo, que debería preparar, estuve pensando por mucho tiempo, había encontrado un montón de embutidos, termine en una hora, y los llamé para que pongan la mesa, es la primera vez, que comíamos con las armas en la mesa, al parecer, teníamos más miedo a las personas, que a los zombies, eso era razonable, las personas, se comportan peor que cualquier animal, cuando no tienen límites, mañana, llegaremos a la playa, al terminar de comer, dije, ahora tenemos que pasar, colchones para dormir en la misma habitación, Juan dijo, que dormiríamos en la cochera, o en el carro, bueno, entonces yo quiero el asiento del copiloto, la decisión, era dormir en el carro, solo tomamos las sábanas, y antes de dormir, nos bañamos como habíamos quedado, después de eso, realmente estaba tranquilo, hasta el punto, de tener un poco de sueño. Sábado, 1 de agosto, hora, desconocida, mierda, no se puede dormir tranquilo, era de noche, se escuchaban ruidos, pero, estos sonidos, no eran de grises, mucho menos de los perros, estos sonidos eran pisadas, lo diferente, de estas pisadas, es que se daban con extremo cuidado, con una mano levante a Juan, y este a su vez a Camila, y nos quedamos quietos, con las armas listas, mierda, si son personas normales, el ruido que haremos, atraerá a los grises, si no atrae a los canes primero, creo que ellos, ya tienen en cuenta eso, pues todavía no nos atacan, creo que están esperando el momento perfecto, ya llevan más de una hora esperando, y ya está amaneciendo, veo a Camila y a Juan, lo vi en sus expresiones, no podrían hacer esto, fallarían, lo veía, me pedían algo, tú ya lo has hecho, decían sus expresiones, pues, era verdad, de los tres, yo era el único que había matado a una persona, y ellos lo sabían, no decían nada, y nunca conversamos sobre eso, pero, lo veía, sé que no debería hacerlo, pero, lo jaré, así que, estiro mis brazos, en señal que ya estoy despierto, como sé, que estos chicos no dispararan al auto, y a su contenido, me arriesgué, y dije en voz baja, cuando salga me cubren, y aunque, sabía que lo que esperaría serían disparos vacíos, hacia la nada, lo dije para recordarles, que eso debían hacer si esto salía mal, salí del auto, por el espejo retrovisor, pude ver que eran cuatro chicos, esperaban a que saliera, para poder disparar, hice una seña, como si no les hubiera visto, y en el instante que ellos se levantaban para dispararme, me agache, no, mejor dicho me dejé caer, disparando a su dirección con la metralla, y de inmediato los chicos volvieron a esconderse, logre ver que mis disparos le dieron a tres personas, y según lo que oía, dos ya estaban muertos, así que, como no quise arriesgarme, lance una bomba de alcohol, pues, sé que estas solo producen llamas donde caen, así que los chicos, salieron envueltos por las llamas, en un intento de quitárselas de encima, les dispare con la pistola, luego, en la cabeza, los tres chicos, que salieron solo en ese instante, pude notar, que eran cinco chicos, de la nada, dos chicos salieron de su escondite, Camila y Juan, les dispararon, uno en el pecho, este murió a causa del disparo, y el otro chico recibió la bala en la pierna, haciéndole soltar del dolor su arma, le apunte con mi arma, mientras que Juan agarraba el extintor, y apagaba las llamas que cause, le pregunte, por qué vienes a matarnos, no sabía qué decir, y no había interrogado, a nadie antes, al menos, no en estas condiciones, él respondió, no sabes con quién te estás metiendo, trato de escupirme, por qué hacen esto, dije, él dijo, yo no fui, el que mató a cinco personas, esto, era en vano, no llegaríamos a nada, y él no me diría nada, termine dándole un golpe, con la cacha de la pistola en la cabeza, para que se desmayara, tenemos que salir de aquí, pero de seguro, la gente de estos tipos, nos están esperando allá afuera, rápidamente, revisamos si tenían armas o municiones que nos sirvieran, cogimos todo lo que tenían, abrimos la cochera, y Juan aceleró, a todo lo que daba el auto, como pensaba, un grupo de 15 personas nos esperaban, dispare una carga completa de la metralla para cubrirnos, pude ver, que gracias al ruido que hicimos, los grises salieron, y se empezaron a lanzar sobre el grupo de personas, la respuesta de este grupo, fue correr, bueno, eso es lo que yo hubiera hecho también, puesto, que de nada serviría disparar, a un grupo tan grande de grises, por otro lado, ambos estaban mal, lo sé, sé que es lo que deben pensar, no debió salir así, no dije nada, puesto que, sé que eso no ayudará, escapamos de ahí, aunque con mucho frío, tanto que nos cubríamos aún con las sábanas, así que lo preferible, era encontrar una casa para terminar de descansar, así que primero era buscar una casa, después de unos 15 minutos, ya estábamos enfrente de la playa, buscamos una casa con cochera, por suerte, todas tenían cochera, entramos a una, era de color blanco, la puerta de la cochera era de malera, estaba en malas condiciones por la onda expansiva, entramos, revisamos toda la casa, al parecer, era una casa de verano, y en estos tiempos, no la utilizaban, volvimos a la cochera, cerramos bien la puerta. Domingo, 2 de agosto. Hora, desconocida. Desde que lanzaron las bombas. Los días son fríos, y en otros momentos son muy calientes. Y esta mañana, es como si nevar a cenizas. Esto, es aterrador, y completamente extraño para mí. ¿Todavía no nos atrevemos a salir? ¿Por qué, no sabemos qué efectos nos traería la nieve si salimos? ¿Hemos decidido quedarnos un día más en la casa? Pues, al parecer, no saben que estamos escondidos aquí. Creo que Camila y Juan están decidiendo algo. ¿Están ajuntando todas las armas para contarlas? Creo que tendré que llevar las mías. ¿Colocamos todas las armas que teníamos? Para mi parecer, eran muchas. ¿Y todas esas armas las encontramos en casas? Ninguna de ellas se encontraban en estaciones de policía. Eso demuestra que tan organizado estaba este país. Bueno, ¿qué se puede esperar? Salíamos de una guerra. Pero doy gracias a ello. Pues, estas armas son la razón por la que aún sigo vivo. En total, tenemos. 18 pistolas. 3 revólveres. 4 escopetas. 4 subfusiles. 2 escopetas recortadas. Muchos cuchillos, lámparas, pilas. Bombas de alcohol. Camila dijo. Tenemos que repartir, de nuevo las armas. Sin embargo. Antes quedamos, que a cada uno se nos dará una cantidad de armas igual. Y esta era decisión del portador si las usaba. Ella dijo. Sí, pero en vista que tú. ¿Las has usado más, por nosotros muchas veces? ¿Tienes menos balas que nosotros? Bueno, si peleaba más, ¿no las recibiría? Además, realmente las necesito. Así que acepte. Me dieron un rifle. Una escopeta. Una escopeta recortada. Un revolver. Seis pistolas. Una granada, además de las municiones. Se acordó, que iba a haber, armas que son las de emergencia. Que en todo momento estarán en el auto. Era hora de darnos un baño. Había que aprovechar, mientras aún se podía. Ellos creo que también, querían uno. No. Fui el último. Después de eso, me la pasé sentado en el asiento del copiloto del auto. Lunes, 3 de agosto. Hora, desconocida. En verdad, me está agradando dormir mucho. Cuando estábamos en movimiento, casi no dormía. Pero, sé que esto no va a durar mucho. Pues, solo tenemos comida para una semana más. ¿Tenemos que conseguir más pronto? También está el problema, de que si salimos de la casa, nos verán las otras personas. Pero si no lo hacemos, moriremos. Además, ellos nos deben estar buscando, por lo que le hicimos a sus compañeros. En resumen, si salíamos estábamos condenados a morir. Ya sea por zombies, o por las personas. Y de seguro, ellos ya deben tener los supermercados, y tiendas grandes cubiertas. Así que, si queremos comida, tenemos que sacarlas, de tiendas pequeñas. Así que para eso, tenemos que idear un plan. Pero, por lo que veíamos, no saldría bien. Así que, al fin y al cabo. Decidimos que íbamos a arriesgarnos con una tienda grande. Llevaremos la camioneta vacía. Para poder tomar todo lo que podamos. Saldremos, en cuanto la nieve de cenizas, deje de caer. Ya ha pasado un buen rato. Y las cenizas, pararon de caer. Así que, tomaremos las cosas del super más cercano que encontremos. Subimos al auto, y salimos sin hacer ruido. Y muy cerca del lugar, encontramos una gasolinera. Estaba inservible. Al parecer, la onda expansiva, la ha destruido. A una cuadra, se encontraba un supermercado. El problema, era que dentro de esta. Hay muchos grises, así que regresamos a la gasolinera. La encendimos, y salimos lo más rápido de ahí. No nos dirigimos al supermercado. Cuando llegamos, no había ningún gris. Nos arriesgamos, y tomamos tres carritos del super. Y los tres, nos adentramos a él. Primero, tomamos la zona de comida. Sopas instantáneas. Cereales, atún. En resumen todo lo enlatado. Luego paramos por sección dulces. Tomamos, bizcochos, pasteles y todo alimento envasado, que pueda al menos conservarse por algún tiempo. Los carritos, ya estaban rebalsando. Vi una cámara, la tomé. ¿Para qué me serviría una cámara, si lo electrónico, no funcionaba? De igual manera lo hice, antes de salir, encontramos un graffiti. Decía propiedad de ángeles. Se me hizo conocido. Como si hubiese escuchado sobre ellos. Cuando íbamos a salir. Juan dijo. Tenemos que ir por unos neumáticos para la camioneta. Porque los que teníamos, ya estaban muy gastados. ¿Sabes, esa sensación de cuando una persona debe decirte algo con anticipación, y no lo hace? Pues, eso mismo pasaba con él. Agarramos un juego de neumáticos. Juan nos señaló cual, y nos dirigimos a la salida. Cuando estábamos saliendo. Unos chicos estaban, intentando abrir el auto. No había mucho tiempo. Así que, para llamar su atención, les silbé. Disparamos a la vez. Eran tres chicos, y los tres habían muerto. Ni siquiera, preguntamos qué era lo que querían. Todo estaba pasando muy rápido. Vaciamos los carritos en la camioneta. Prácticamente los tiramos. Juan aceleró a todo. Esta vez, no pasamos por la gasolinera. Pero, si se podía escuchar, que los grises estaban ahí. Pasamos desapercibidos por esta vez. llegamos a la misma casa. Pues, ahí dejamos algunas cosas. Como el combustible. Un poco de comida, y otras cosas. Y cuando llegamos. Juan dijo. Tenemos que ir a otra casa. Tenía razón, probablemente ya sabían nuestra posición. Tomamos, todo lo que dejamos en la casa. Y salimos la dirección fue hacia el sur. Pues, ahí no hay muchos recursos. Así que, sería el último lugar en que esas personas se esconderían, y. Realmente, queríamos alejarnos de ellos. Los considerábamos un enorme peligro. Pero, a la vez necesitábamos recursos. Así que teníamos que hacernos con la ciudad. Juan paró el auto en un instante. Respondí. ¿Qué te pasa imbécil, me chanque la cabeza? Él solo, con un rostro de miedo. Miraba lo que estaba adelante de él. Eran tres pumas. Parecidos a los que vimos, cuando salimos de la ciudad. Pero, estos eran diferentes. Tenían su cara llena de arrugas. Patas más engordadas, y su cabeza era de un color, como de los huesos. Lo único que se me ocurrió en ese momento. Fue golpear a Juan para que reaccionara. Y de inmediato volvimos a la casa. Por desgracia, nos vieron. Juan aceleró más. Tanto, que en unos cuantos minutos, ya estábamos en la gasolinera quemándose. Ya sé cuál era su plan. Teníamos que dejar, que los pumas, y los grises, se coman entre sí. Para ganar tiempo, y escapar. Pero algo tenía que salir mal. Estos pumas, cuando estuvieron cerca de los grises. Los invistieron con su cabeza. Algunos de los grises, salían volando por el impacto. La embestida de un puma, me llamó la atención. Este pasó por la gasolinera. Y derrumbó una columna de concreto. Y ahí lo pude entender. Los pumas nos seguían. Porque para ellos, el auto al moverse. Es como un animal grande, que le tiene miedo. Y del cual, obtendrán mucha carne. Pero, tampoco podíamos dejar la camioneta. Era lo que hasta ahora nos ha mantenido vivos. ¿Qué hacemos? Y Juan dijo, que había otra opción. Que posiblemente, también nos beneficiaría. El condujo, en dirección. ¿A dónde vimos a las personas con armas? La primera vez. Pero, eso era un viaje de unos 15 minutos. Y no sobreviviríamos. Pero, también teníamos la ventaja, de que estábamos en una ciudad. Cuando uno de los pumas estaba por embestirnos. Juan, o cambiaba de carril, o cambiaba de dirección el auto. Provocando que el puma, chocara con una casa o tienda. Eso dejaba a uno, fuera de alcance por un tiempo. Cada embestida que daban los pumas. De verdad era estresante. Pero que mierda. Hoy mi día me está yendo muy mal. Adelante de nosotros, hay una barricada de autos. Ya no teníamos esperanza. Íbamos a morir. Juan frenó la camioneta. Dando media vuelta. Justo cuando un puma, nos estaba a punto de embestir. Y como una nueva oportunidad. El puma nos abrió camino. Juan. Juan regreso al camino planeado. Mientras el puma aún seguía aturdido. Solo un poco. Falta un poco. Se repetía Juan. Llegamos a aquella avenida limpia, y. Avanzamos de inmediato. Salió una camioneta, que más parecía un yit. Y nos intentó cerrar el paso. Pero Juan lo evadió. Detrás, los pumas. La gente empezó a disparar a los pumas. Desde los edificios y casas. Parecía una lluvia de balas. El yit, seguía persiguiéndonos. Cuando de pronto, un puma lo embistió. Y el yit explotó. Pero, ¿qué nivel de destrucción tenían estos pumas? Pude ver que al explotar el auto. Los pumas nos dejaron de tomar atención. Al parecer, se dieron cuenta que no obtendrían nada de alimento al atacarnos. Y se enfocaron en derrumbar los edificios, de los cuales les disparaban. Una de las personas del grupo tenía algo parecido a un lanzagranadas. ¿De dónde sacarían un arma como esa? Disparó con esa arma a un puma. Pero falló. Solo pudo darle en la pata. Toda la pata se desprendió de su cuerpo. Al ver esto los otros dos pumas. Mataron a las personas que estaban cerca de él. ¿Cómo protegiéndolo? Pero el puma murió. Así que los otros dos, escaparon. Nosotros, estamos estacionados a una cuadra del infierno. Al terminar se dieron cuenta de nuestra presencia. Así que el auto aceleró. Una persona, de unos 35 años. Grito, malditos. Mientras escapábamos. Recordé, que en el supermercado había un graffiti. Que decía ángeles. Pero, ellos no significarían problemas por un tiempo. Estarían ocupados, curando a sus heridos y reabasteciéndose. Entonces, si ellos no están en condiciones de dar pelea. Tenemos que abastecernos, de todo lo que sea posible. Mientras ellos, no sean competencia para nosotros. Entonces, primero lo primero. ¿Buscar nuevo escondite? Estar cerca de la playa, no tan cerca de un supermercado. Pero, tampoco tan lejos de uno. Encontramos una casa perfecta. Tenía dos pisos. Su cochera era de metal, y casi no se notaba las puertas. Tenían rejas. Lo único malo era. Que esta casa estaba cerrada. Un gris de unos 20 años, dentro de un auto que estaba afuera de la casa. Tenía que ser el dueño. Baje del carro, junto con Camila. Íbamos a matar al zombie. Ella abrió la puerta del auto. Mientras que yo esperaba para dispararle en la cabeza. Y así fue, el tiro fue perfecto. No manchó el auto donde se encontraba. Al parecer, el auto no se encontraba en mal estado. Empezamos a buscar sus bolsillos. Encontramos las llaves del auto, y las llaves de la casa. Ya teníamos una casa, y un auto, que de seguro Juan podía arreglar. Y era momento, si eran las llaves de la casa, y efectivamente si lo eran. Antes de entrar, dije. Juan, ¿puedes reparar el auto? Porque para mí, está en perfectas condiciones. Él dijo, que lo iba a ver más tarde. Entramos a la casa. No había, ni grises, ni perros, ni cualquier tipo de zombie. Bueno, teníamos las llaves de toda la casa, y podíamos entrar con facilidad. Pasamos nuestro auto a la casa. Tenía una cochera muy grande. Podía caber hasta cuatro autos en ella. Pero, ¿esta cochera, era prácticamente el sótano? Ah, ya había un baño, y un pequeño cuarto. Ya adentro el carro, pudimos ver que este señor, se dedicaba a la mecánica. Tenía repuestos, y muchas cosas parecidas. Ya era hora de comer. Comimos bizcochos con queso. Era lo más digno que podíamos comer. Porque no nos íbamos a arriesgar, a hacer fuego para las sopas instantáneas. Al terminar, Juan dijo que quería ver en qué estado estaba el auto de afuera. Salimos, no había ningún zombie afuera. Camila se quedó en la puerta de la casa. Juan sacó su arma, una caja de herramientas. Y unos repuestos que había en la casa. Abrió el capot. Dijo, que se lo podrá arreglar. Y que se demoraría una hora. Me subí encima del carro. Como para hacer guardia. Él sacaba algunas cosas, y ponía otras. No entendía lo que hacía. Por fin terminó. Se sentó en el asiento del conductor. Y encendió el auto. ¿Realmente la camioneta funcionaba? La metimos en la cochera. Ya no dependeríamos de un solo auto. Pasamos, todo el día sin hacer ruido. Nos pusimos a arreglar la casa por dentro. Limpiamos todo, barrimos, trapeamos, ordenamos, todo lo que la onda expansiva le hizo a las cosas, de esta casa. Hasta que esta casa, prácticamente se veía habitable. Cuando terminamos. Dije que, mañana iríamos a tomar cosas de un super que estaba cerca de aquí. Ellos se pusieron en posición negativa. Diciendo que ya tenían cosas suficientes como para un mes. Y les dije. Si no lo hacemos, cuando esos, que se hacen llamar los ángeles, tomarán los supermercados de nuevo. Y no podremos abastecernos de nuevo. Entonces mañana iremos al super. Ellos me dijeron que sí. Me dirigí, a dormir. Que mañana, va a ser un día muy largo. Pero, antes me quiero bañar. Me tocaba hacer fila. Cuando Camila entro al baño. Juan me dijo, ¿qué plan tienes Fran? Yo le dije sobrevivir como no sea posible. Él me dijo, ¿no crees que para eso, tenemos que salir de aquí? Yo le dije que no, porque otras ciudades ya estarán bombardeadas. Él me dijo, por eso es que quiero salir de aquí. ¿No sabemos cuándo bombardearán esta? Yo dije, ¿y qué sentido tiene bombardear una ciudad? Si el mundo entero está igual. Él no lo sabía. Pero le conté, lo que vi cuando salimos de la primera casa. Le dije, que esto pasaba en todo el mundo, y de maneras diferentes. Juan, no me habló por un tiempo. Se quedó pensando. Y me dijo. Camila lo sabe. Respondí, ¿saber de qué? ¿De qué de todo está pasando en el mundo? Ella ya lo debe suponer. Es mejor no decirle por el momento. Ella salió de la ducha. Era hora de dormir.